Ya hace un par de años que tenemos un convenio entre la Universidad de Tierra del Fuego y el PAMI donde damos unos cursos de capacitación para los adultos mayores los cuales, bueno, los abuelos se acercan hasta la universidad que para ellos venir acá es todo un desafío y bueno, se les enseña un poco el manejo de una computadora en qué consiste, en qué puedan usar sus programas y después sobre todo, también el uso de redes sociales ya que parece que no, pero utilizan muchísimo para poder comunicarse con su familia que tienen otros lados del país y les viene muy muy bien Bueno, ¿cómo es el interés en general de quienes se acercan a realizar estos cursos? Mira, la verdad que la convocatoria es muy alta hemos tenido en este segundo cuatrimestre 25 abuelos que han venido todos con asistencia prácticamente perfecta, todos han terminado así que la verdad, y para la universidad, es algo muy importante porque es vincularnos con la sociedad, que es otra de las cosas muy importantes que tiene que hacer la universidad y esta vinculación, en este caso con el PAMI, con los adultos mayores realmente es una experiencia válida y además también porque sea en un contexto de que quienes dictan los cursos más allá de estar supervisados por un docente son alumnos avanzados que también le dan la posibilidad de desempeñarse en el ámbito docente Bueno, imagino que tienen intención de dar continuidad con esto ¿están revisando quizás los contenidos en base a alguna sugerencia que realicen los adultos mayores? Sí, sí, totalmente, ya tenemos el compromiso tanto de la gente del PAMI como de la universidad para el año que viene volver a continuar con este convenio y los contenidos a veces van a depender de qué clase de abuelos si son los mismos señores que han venido y que quieren continuar y avanzar en sus conocimientos, se revee o a veces también nos pasa que cada año radicalmente son nuevos entonces bueno, uno vuelve a caer en esos contenidos que necesitan y sobre todo ellos son los que más quieren sobre todo el uso de un Skype, de las redes sociales para comunicarse con su familia y eso, nietos que tienen en el norte que se han ido a estudiar y les viene bárbaro